Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jesús Venegas a consolidarse con Toluca tras pasar por Atlante en expansión. Jesús Alejandro Chino Venegas intentará que su llegada a Diablos Rojos del Toluca FC no sea en vano. Después de agradar a los reclutadores del club durante su estadía con potros de hierro del Atlante en Liga de Expansión MX, espera que su debut en Primera División sea en este clausura 2023 de Liga MX. El futbolista ha pasado por diferentes equipos mexicanos, pero no había logrado dar el salto como está por suceder este año. Su carrera profesional comenzó en la última década con el equipo de Nuevo Valores de Occidente, donde estuvo 4 torneos y jugó 39 partidos. Siguió su camino con Jaguares de Chiapas, donde continuó con su formación en la categoría Sub-20. Luego de una destacada temporada, estuvo convocado por el primer equipo para jugar en la Copa MX. Su estilo habilidoso lo ayudó a sumarse en las filas de Tustla FC durante una periodización para traspasar con la Jaiba Brava, Tampico Madero, en el antes ascenso MX. En su primer torneo entró a fase final, pero nuevamente quedó fuera. Esta vez Club Celaya los eliminó. Ya en el Guardianes 2020, potros de hierro del Atlante anunció su fichaje. En dos años jugó tres finales en Liga de Expansión MX, dos contra su exequipo, Tampico Madero y una contra Club Celaya. Por otra parte, Ignacio Ambriz se dijo contento con la plantilla de Toluca y aseguró que los Diablos Rojos buscarán tomar buen paso desde el arranque del Clausura 2023 en la Liga MX. Tras el análisis de lo que fue el torneo pasado, en que los Diablos llegaron a la final y quedaron subcampeones, el director técnico Ignacio Ambriz aseguró que en el Clausura 2023 de la Liga MX su equipo está para luchar y se dijo contento con la llegada de refuerzos y el trabajo de pretemporada realizado, que permitirá buscar entregar buenas cuentas desde el arranque de la competencia este sábado en la visita al Atlas. Nacho Ambriz reconoció que el calendario de los Diablos tiene sus retos, pues tan solo en las primeras cinco fechas se medirán al Atlas, América, Chivas, León y Monterrey, de ahí que será fundamental comenzar a sumar desde ya. Voy a recordar unas palabras que decía Guardiola, ellos en temporadas tan largas que tienen. Decía que para poderte meter en los primeros lugares son muy importantes los primeros cinco partidos y los últimos cinco. Acá es un torneo más corto y creo que en esa parte estamos conscientes, dijo el estratega. Para el técnico Escarlata, los objetivos para este torneo son claros, los objetivos que nos trazamos es meternos entre los primeros lugares, que no lo logramos el torneo pasado y después, creo que el haber llegado a la final, haberla perdido y no de la mejor manera, tiene que ser un aliciente para nosotros y poder luchar para volver a estar en la final. Por otro lado, Ambriz refirió que su prioridad hoy es ser campeón con Toluca, por el compromiso adquirido con la propia institución, el propietario del equipo, el licenciado Valentín Díez Morodo y la afición, aunque tampoco se descarta para llegar a dirigir a la selección nacional. En algún momento me preguntaron, cuando estaba en León, que, si me interesaba la selección, en su momento dije que sí, porque creo que había hecho los méritos suficientes para merecerlo. Hoy te puedo decir que estoy muy enfocado en Toluca, creo que si tenemos una crisis futbolística a nivel selección, llámese directivos, entrenadores, jugadores, si no entendemos eso, así va a estar complicado. No es que me descarte ni mucho menos, hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un gran torneo. Si es bien cierto, cuando eres campeón, tienes más facilidades de poder llegar a la selección, seas mexicano o seas extranjero. Este torneo voy a luchar mucho por hacerlo y no tanto por la selección, sino simplemente el compromiso que tengo con Toluca, con Don Valentín, que la semana antepasada tuve una reunión con él y lo demás, creo que como mexicano, a quien no le gustaría dirigir la selección. Pero es con calma, creo mucho en Dios, los tiempos de Dios son perfectos y si el día de mañana me toca estar, voy a estar preparado, pero ahorita lo que más me interesa es ocuparme de Club Toluca, subrayó.